La Municipalidad de Miraflores obtendrá herramientas para mejorar las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones ITSE con el apoyo del Banco Mundial. Las tablets van a reemplazar al papel y esto se llamará inspección técnica de seguridad en edificación electrónica, de tal manera que los resultados de las inspecciones a los administrados aquí en Miraflores a futuro serán en un tiempo menor. Este proyecto durará un año con posibilidad de extensión. Los inspectores recibirán constante capacitación y la Municipalidad recibirá la metodología de trabajo en caso quiera continuar con la práctica una vez finalizado el plan.